y voy a buscar otro porque este me está pudriendo no se desapareció Estoy buscando otro porque me polio estar ahi tocando muchas veces para subir A ver, no mas minigames Derby De matarnos Si por favor de matarnos, yo quiero matarle Estoy buscando, ok Monster challenge? No DMzone DMzone ese, el primero a Battlefield DM Battlefield El servidor que estábamos la otra vez Ah no, no puedo Otra vez DMzone No, pero dice que te vayas de este sitio Antes de que te unas a ese sitio Osea, te tenes que suicidar, creo Ok Y como me suicida aca si no hay nada para por ahí Uff, quien se cayó Que rancio ese cabrón Estoy tirado en el ca... A ver, DMzone Y el Battlefield Ahi ta, ahora si puede Esto Mira con nosotros que esta loco Tengo que ir aca, no se como el carajo es Dale que esto es un deathmatch Vamos a matar, como se va de uno de algún lugar? Tengo a meter aca, tira Tienes que suicidarte Como me suicido? Te tenes que tirar de... Tirate de uno, una rampa de afuera Ok Ya... Ah... Oh, esta el rol Murite rancio Murite 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 Fierro aca dentro Ay, boludo No tenes vida Que matos farts Que mentira boludo Estaba chiteado Estaba chiteado Estaba chiteado Estaba chiteado Le acaba de decir que no tiene vida Es verdad Tiene estar uno para jugar dentro, vales Ahí voy yo En 3... 3... 4... 5... Nooo time for losers Oh... Ah, vale Oh... Oh... Oh.... Oh... 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 Nooo... Time for losers ¿Por qué dice que tienes el bot mod de Ombole? No tengo mod... A mi me pone que o te tenes Vale, a mi también Vale, a mi también ¡Ay amigo, cuéntate! ¡Hijo de mi puta! ¡Ah, bueno! ¡Cluck, cluck! ¡Cluck, cluck! ¡No te lo usas! ¡Ay! ¡Ford estaba atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba disparando a otro ranch que está allá! Estoy quedando parado como un rancho ahí ¡Qué mierda! ¡Estaba allá apuntándome! ¡No llore, dolore! ¡Eh! ¡Otro pelotudo! ¿Se unió a otro? Sí, un Javier. Javier 2 No sé, no, para mí Amigo... Te destruye la copita esta ¡Cuántate! ¡Cuántate! ¡Moriste, rancio! No me diste ninguna, boludo, tenés uno al lado ¡Ah, hijo de puta! No time for losers ¡Uh! Tomá, por trolo ¡Trolo, vos! Lo hay, solo No! ¡Arraga, Ataca Tagada, Ataca, Ataca! Es en serio Ayah, mira, te retó un tiro re que dentro ¡Uh! ¡Correr! ¡Hala amigo! Tomá ¡Agua! ¡Buf! Ahí está, dejo de me maté Uy, me comí dos Uy, viste cuando te pego 80 tiros y no te he dado ninguno Mal Me encanta el deserticle Con el cuchillo Like si te gustan las proncas Hijo de puta, yo te di como... No me diste ningún tiro Nada, nada, chupala Vos estamos re cálidos ¿Dónde te copias mi skin, Ignacio? Nah, me cagan todos a tiro, bro ¡Ahh! ¡Ay, me mató a Jorge! Jorge O Javier ¡Julián! ¡Javier, tío! ¡Julián! ¡Julián! Tomá You fucked up my face ¿Qué estás jodiendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Porro! ¡Ay! ¡5 y 10! ¡Toma! ¡Toma! ¡Casi lo de todo fue a ver! ¡No se lo he hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se lo... ¡Para! ¡No se hace! ¡Para! ¡Para! ¡Hija! ¡Para! ¿Cómo no te podías matar, boludo? Si tenías uno de vida. Porque no me tocaste. ¿Cómo que no te toqué? Lo tengo grabado, eh. No, no me tocaste. Ah, no. Oh, le trae de vida, boludo. Se metió otro más, eh. No, 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 esto es imposible. No, 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 es imposible esto. Encima tiene el franco tirador. Me pierde atrás, me pierde atrás. No. Yo te traté de matar, pero no te moriste. No, no es pelotudo los dos. No se muere. Hijo de puta. No se muere. 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 No se porque no me morí. Me estaba disparando y no me morí. Puto, toma. No. Corre, corre, corre. Ah. Uhhh, me la redió. Me veo, te paga en un momento. Salaamco Hora being my... Non, no entiendo ¡No, Salaamco! ¡ No, no,ла,la! Los siglos sigue Si, se metió otro creo. Si, hace tiempo, se han dado cuenta. Si, si he redown. Pero bueno. Mátalo, mátalo, mátalo. Deja la motosierra, nene. Foco, la motosierra. Motosierra, lanza, motosierra, lanza, motosierra, está tuyo, está tuyo. Motosierra, lanza. ¿Qué motosierra? Yo no tengo ninguna motosierra. No, boludo, yo no tengo que atacar motosierra. No, boludo, me re cagaron. Ah, entre 6, nada, boludo. ¿Dónde esas cosas de motosierra ese, boludo? Ah, cuando empiezo. Si, con la lag de G. No me acuerdo. Me salvaste. Ya, te mato. No. ¡Moriste! ¡Hijo de puta! ¡Achievement! ¡Uh! ¡Ah, qué rancio, boludo! ¡Ah, hay más descontrol con salvo! ¡Joder, está agarrado! La escopeta, la pistola y la metalleta está re buena. ¡No, está buena! Dijo que ella está buena. ¡Joder! ¡No! ¡No me cacho! ¡No! ¡Moriste, hijo de puta!